En la madrugada de ayer la Alcaldía de Campeche y los manifestantes sindicalizados llegaron a un acuerdo en donde la Alcaldía le pagaría alrededor de mil pesos a cada trabajador sindicalizado por el bono trianual El acuerdo firmado menciona que el Ayuntamiento se compromete a pagar en una primera emisión 800 pesos y en una segunda 200 pesos También se dio a conocer que el Ayuntamiento se compromete a regularizar el pago de estímulos por 160 mil pesos al igual que ofrecerán becas por 60 mil pesos y 600 despensas además de 500 pesos para útiles escolares Por su parte los trabajadores se comprometieron a regresar a sus labores este miércoles sin represalias de ninguna índole Con esto se da fin a una disputa que llevaba meses El día de hoy el Ayuntamiento amaneció sin ningún sindicalizado y manifestantes en las afueras y tan limpio como siempre como si nada hubiese sucedido Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche Terecos Gaya